Este fin de semana pasaron dos cosas. Primero, el pasado sábado se determinó que en el planeta habríamos consumido más recursos de lo que el planeta puede regenerar en un determinado tiempo. Ese fue un tema. El 21 de agosto y el 23 de agosto publicamos dos notas. Pero voy primero con la del 21 de agosto. O sea, tiene seis días que se publicó esta información. Pero pues como no son campañas, no son políticos, tampoco es la última moda del reggaetón. ¿Qué más son cosas bien populares? Tampoco es el último video de Maluma o el último novio de Belinda. El equipo al que se va a ir Messi. Pues se trata del planeta Tierra, ¿no? Esa cosa tan aburrida. Ahí alguien anda hablando del medio ambiente. ¿Y eso qué? ¿Y eso a mí qué? Si yo estoy ocupado en mis temas, estoy ocupado en saber cómo resuelvo el tema del internet, de las clases, de la economía, el dinero, el trabajo, la política, cómo me quejo de Calderón o cómo me quejo de Peña Nieto, cómo me quejo de López Obrador, cómo... En fin, todo eso, todo en su conjunto, todo. No vale absolutamente nada, nada. Si un día de estos, y estamos en camino, así en un camino recto, sin obstáculos, para que en el día menos pensado estemos ahí y comencemos a ver y comencemos a lamentarnos y que nos empiece a doler porque nos va a doler mucho cuando empecemos a ver cómo desaparecen ciudades, cómo esos lugares que nos han parecido a veces mágicos, estar en una tarde, los que han tenido oportunidad, claro, en un atardecer, en una playa, ¿no? En Acapulco o en Cancún. Y ver esas playas doradas, ¿no? Bañadas por el sol y esos hoteles enormes, la brisa del mar. Y un día levantarnos y ver que eso no existe más. Bueno, el pasado fin de semana se informó que Groenlandia rompió su propio récord, que databa del año de 2012, en la cantidad de hielo que se perdió, que es del orden del 15%. Es decir, ya sabemos que el planeta está en un proceso de deshielo, ¿cierto? En los casquetes polares. Ya eso ya lo sabemos. Producto del calentamiento global. Parte por el proceso natural de la Tierra, parte por los efectos que tiene el medio ambiente, la generación de gases invernaderos por nuestra actividad. Por nuestro consumo de energías fósiles. Bueno. El asunto es que los especialistas alzaron la voz y dijeron, señores, tenemos problema. Se hicieron varios estudios, se cruzaron varios estudios, el fin de semana se dieron a conocer. Entonces, un estudio habla de que el aumento del nivel del mar corrobora que hay un deshielo mucho más acelerado de lo que se esperaba. Se espera un 40%, o ya se registró un 40% de incremento en los niveles de los océanos desde 1993. En conjunto, los resultados son importantes en el sentido de que si se sigue este proceso de deshielo tan acelerado que se tiene, si Groenlandia, por ejemplo, si la mitad de Groenlandia termina de descongelarse y eso va a suceder pronto porque lo que nos informaron es que ya no hay punto de retorno. Eso fue lo que se informó. Se dieron a conocer los resultados, dijeron, señores, noticia número uno, se sigue descongelando los casquetes polares. Dos, hemos encontrado que Groenlandia aceleró su descongelamiento. Tres, no hay punto de retorno. O sea, ya no tenemos nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Entonces, lanzaron una alerta. Tienen que ser muy cuidadosos, claro, porque desde mi punto de vista tendrían que ser más drásticos porque nos vale. ¿No? Es decir, tendría que haber ya, en este momento tendría que haber todo un acuerdo internacional para decir, a ver, qué vamos a hacer con Nueva York, con Miami Beach, con Tokio, con Shanghai, con Londres, por hablar de las ciudades más importantes. Pero en México tendríamos que decir qué vamos a hacer con toda la península de Yucatán, con toda la península de Yucatán, qué vamos a hacer con Acapulco, qué vamos a hacer con Cihuatanejo, qué vamos a hacer con el puerto de Dos Bocas, qué vamos a hacer con Tabasco, se va a inundar Tabasco, va a desaparecer. Bueno, parece una exageración, ¿no? ¿A poco no parece una exageración? Ah, este dramático. y por eso le damos la vuelta al tema, porque no nos gusta tomar conciencia de algo que ahí viene, ahí va, pian pianito. El 25 de agosto publicamos una imagen que yo cuando la vi dije, ahí viene, seis trombas marinas en Luisiana y se han repetido el fenómeno en el Golfo de México, todo este proceso de huracanes hacia las trombas marinas, una tras otra, una tras otra, impactante, impresionante. ¿Qué produce las trombas marinas? Las incomprensibles, los incomprensibles cambios de temperatura en la superficie del mar y en el viento. Pero bueno, Thomas Friederisk, científico de la NASA, dijo sobre el estudio de Groenlandia, durante 2019, Groenlandia por sí solo, su deshielo, causó tanto aumento en el nivel del mar como el que causaron todos los procesos combinados de deshielo en el siglo XX. En un solo año, Groenlandia le dio tanta agua a los niveles del mar en el mundo como todo el deshielo del siglo XX. Ese es el nivel de aceleración de descongelamiento. Estos datos están publicados en la revista Communications Earth and Environment y están avalados por la NASA. Están muy preocupados, muy preocupados, no por lo que podría pasar, es por lo que va a pasar. Por lo que va a pasar. Es decir, tendríamos ya, que estar hablando es qué vamos a hacer. Y por eso, cuando proponen aquí en este chat que interesante que vamos a regresar muy probablemente al trueque, créanmelo, va a llegar un momento en que la afectación de los ciclos productivos en el mundo estarán tan afectados que la producción de alimentos a nivel masivo estarán tan afectados que será un reto después de la pandemia conseguir alimentos. para la mayoría. Así que las comunidades, así como el consumo local, los pueblos, los países que en sus células vayan aprendiendo, reaprendamos a producir nuestros propios alimentos, tendremos más oportunidades. ¿Les parece una exageración lo que aquí hemos comentado? Cuestionenlo. Cuestionenlo. Duden de él. Investiguen un poquito más. Les acabo de dar la fuente. Ahí están las notas publicadas. Vayan a nuestra sección de medio ambiente en Claro Directo MX. Ahí están. Y ahí están las fuentes. Pueden ustedes leer los estudios completitos. Y este otro tema, el 22 de agosto, para ser precisos, esa es la nota. El 22 de agosto pasado, nuestro planeta Tierra se consumió todos los recursos que la Tierra es capaz de regenerar en un año. Vean el déficit. Es decir, si nosotros vivimos en un planeta que tiene un proceso de recuperación de recursos, agua, aire limpio, alimentos, todo lo que nos da vida, pues tendríamos que decir, nos tendría que aguantar todo el año, ¿no? Nos las gastamos en agosto. Es como nos gastamos el presupuesto de todo el año en agosto. Ahí se nos acabó. A ese nivel llevamos a la Tierra. Así la llevamos. El planeta Tierra, amigas y amigos en el auditorio, no entiende de partidos políticos. No funciona en esa lógica. No funciona en la lógica de lo que se hizo en el pasado o lo que queremos que haga en el futuro. No funciona en esa lógica. La naturaleza funciona en la lógica de la naturaleza. Y la lógica o la esencia de la naturaleza es el balance, el equilibrio. Y tarde o temprano, tarde o temprano, la naturaleza en el momento exacto, porque es tan sabia la naturaleza que en el momento exacto lleva las cosas al equilibrio. tenga lo que tenga encima. En otros años, en otro tiempo, fueron mamuts, dinosaurios, los que estaban encima del planeta. Ajustó el planeta y se extinguieron. Sí, los que estamos encima ahora somos poco más de 5 mil millones de seres humanos. Entre otras cosas, claro, entre otras especies. Pero sí, tarde o temprano la naturaleza comenzará a hacer el ajuste final, porque el ajuste, el gran ajuste, ya comenzó. Que no nos demos cuenta que no querramos atender esa agenda, esa es otra cosa. Pero bueno, muy bien, vean nada más cómo están las inundaciones ahora, la cantidad de agua que cae en tan poco tiempo. La gente que está en el campo lo sabe, la gente que está en el campo dice sí, qué bueno que llueva, pero tanta agua no, porque el problema es que se ahogan mis plantas o se doblan mis milpas, ¿no? Tanto problema como los productores en Chihuahua que dicen aquí hay muy buena tierra para producir, pero no tenemos agua y no llueve. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!